Y el Canarias continúa soñando con colarse en los play-offs a base de triunfos. El último en casa ante el Fuenlabrada, el que superó por 10 puntos. Mermado por las bajas de Jaime Eras y Saúl Blanco, Alejandro Martínez se vio obligado a tirar de oficio y cantera para plantar cara al rival. A falta de dos jornadas es noveno a un puesto del play-off. Si gana a Murcia y Vasconia y pierde Unicaja, tendría posibilidad de colarse entre los ocho mejores. Para Trifón Poch, Alejandro Martínez se merece algo más que ser designado entrenador del mes. Evidentemente que eso lo consiga Alejandro con el equipo que tiene. Viendo la liga en la que está, no es para que le den el del mes. Es para que le den también un piso en la mejor zona de aquí de la isla.